Trabajos de investigación en campo permitieron que elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieran a dos hombres por su posible participación en el delito de robo a negocio. A través de una denuncia personal de C5 tuvo conocimiento sobre el probable hurto perpetrado en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia de Santa Catarina en el municipio de Valle de Chalco. En su reporte, uno de los empleados indicó que un sujeto ingresó al establecimiento amenazando al personal sustrayendo dinero en efectivo y mercancía. De acuerdo al afectado, el sospechoso emprendió el huido a bordo de una motocicleta de la marca etálica WS-175 color negro. Mediante cámaras de videovigilancia monitoristas del C5, implementaron un cerco virtual para localizar la unidad referida en el reporte. Momentos más tarde identificaron el objetivo, por lo que notificaron a efectivos en campo para su aseguramiento. Con la información aportada, policías de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención desplegaron un operativo de búsqueda, el cual culminó cuando tuvieron a la vista en calles de esta demarcación un automotor con características similares a las referidas en la consigna, en el cual viajaban dos individuos. Después de confirmar con el Centro de Montería Estatal que se trataba de la unidad del reporte, los oficiales detuvieron a quienes se identificaron como Esteban N. y Armando N., de 31 y 20 años de edad, respectivamente. Posteriormente, fueron notificados sobre los derechos que la ley confiere y presentados junto con la unidad motriz ante la Agencia del Ministerio Público para Deslindar Responsabilidades. Cabe mencionar que los detenidos podrán estar relacionados en al menos 10 robos cometidos en diversas tiendas de conveniencia de la zona, de modo que se extenderán las averiguaciones.